hola amigos el día de hoy estaré abriendo el álbum del mundial de pasta dura y una caja completa de estampas panini acompáñenme muy bien amigos ya abrimos el empaque y aquí tenemos tanto el álbum de pasta dura y la caja de estampas completa con 104 sobres vamos a ver que nos sale vamos a darle un vistazo al álbum en pasta dura y se ve hermoso señores ojo aquí tenemos todos los equipos todo lo que inicia aquí tenemos los partidos que va a haber tenemos lo de las estampas leyenda y aquí empieza con la selección de catar que es la anfitriona muy bien vamos a abrir la caja creo que es más fácil con los dedos es simplemente con los dedos lo puedes abrir muy bien amigos así es como se ven dos mil pesos algunos dirán que está tirado la basura otros dirán que fue una buena compra no sé ustedes dije díganme en los comentarios les parece una buena compra o ustedes creen que es una cosa innecesaria cuántas estampitas doradas van a salir aquí muy bien vamos a ver si alguna viene diferente como para saber si tiene la cartita especial jamás me voy a arrepentir de esta compra tener tantos sobres a mi alcance no puede ser miren la versión de estampitas panini el sobre tiene un borde plateado en méxico eeuu y en el resto del mundo solamente en latam es dorado y las estampitas son naranjas aquí no aquí son de un fondo azul ya habrá profe no la meta tanto rollo ok dime cuál quieres que abra tú dime cuenta dime un número la 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 esta es voy a cansar de contarlas mira la primera que quieren que abra es esta vamos a abrirla pero ustedes no sé si sabía entonces estuvo a punto de no ir ecuador al mundial nos acaba de salir la selección de alemania nuestra primera selección es si les sale el bicho a uno de los que ustedes digan lukaku este es muy buen jugador lukaku luego adrain rabiot tenemos a rabiot es francés christian ericsson y la marca a otro equipo giga pero este es el escudo se ve muy perro muy pro y benjamin pavar otro franco y yo yo y miren este este va a ser la estrella del mundial este va a ser la estrella del mundial muy bien vinicius jr. señores un brasileño estadich serbia y nos acaba de salir el primer mexicano de la caja que crack el primer mexicano ojo ojo japón selección de japón irán hasta el momento llevamos muchos jugadores muchas elecciones no ha salido el bicho no ha salido messi llevamos cuatro escudos una selección dorada que es la alemania y dos selecciones normales que es canadá y sarabia sorbita no manches mi primer carta echar perder perdóname hermano perdóname pero te quería hacer esto y usted espero que no sea la única que me vaya a faltar después en una más oscura o se abrirla el sobre que está más oscuro que viene que viene muy especial la carta en los vídeos tiene algo no nos me decimos mes y para mes primer carta leyenda que nos sale y es christian ericksen christian erickse no 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 es cristiano no es el bicho mes y no es la purga pero nuestra primer leyenda cristian erickse no sat justin yo estoy me ver alfredo talavera el portero mexicano señores portero mexicano resulta la verdad vamos a la otra martínez andrés silva y la selección de francia en dorado pay muy papá oye yo traigo mucho dinero aquí con esas doradas de la selección mire si sale andrés guardado le cambio la selección de méxico en dorado ya la tienes dónde está tu selección dónde está la selección que me vas a dar quiero la selección en dorada aquí está muy bien amigos estas son las barajitas los cromos dorados que nos salieron en la caja del álbum del mundial vamos a ver si podemos intercambiar algunas repetidas por otros cromos repetidos que tenga otra persona vamos tener que hacer intercambios de barajitas para poder completarlo muy bien amigos les muestro las selecciones que me salieron en la caja de las estampas en total son 15 selecciones 2 repetidas y tengo 3 estadios aquí tenemos las estampas doradas o los cromos dorados que ya les había mostrado y aquí tenemos a la carta leyenda que fue ericksen cristian erickse esa fue la carta leyenda o puedo llenar el mundial con una sola caja ya veré si hago intercambios o compro más sobrecitos comprar otra caja sería casi prácticamente imposible para mí busquen con quién intercambiar amigos porque si no no van a poder llenar su álbum a menos de que se compren dos o tres cartas nos vemos en el próximo vídeo adiós